Llévame 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 A donde quieras pero llévame No ves que muero si no estás Sin ti no puedo respirar Necesito de ti Llévame Seca mis lágrimas Llévame Estoy que muero en soledad Cansado de tanto llorar Necesito de ti Mi corazón No aguanta Más esta ausencia Mi alma tiene ganas De abrazarte una vez más Y nada más Llévame A donde quieras Pero llévame No ves que muero si no estás Sin ti no puedo respirar Necesito de ti Llévame Llévame Seca mis lágrimas Llévame Estoy que muero en soledad Cansado de tanto llorar Necesito de ti Sálvame Sálvame Te Mis ojos necesitan verte Mis ojos necesitan verte Este vacío se hace fuerte Tantas ganas de tenerte Ya no quiero por ti Si tú no estás Si tú no estás Mi corazón No aguanta Más esta ausencia Mi alma tiene ganas De abrazarte una vez más Y nada más Llévame A donde quieras Pero llévame No ves que muero si no estás Sin ti no puedo respirar Necesito de ti Llévame Seca mis lágrimas Seca mis lágrimas Y llévame Estoy que muero en soledad Cansado de tanto llorar Necesito de ti Llévame A donde quieras Pero llévame A donde quieras No ves que muero No ves que muero si no estás Sin ti no puedo respirar Necesito de ti No ves que muero en soledad Cansado de tanto llorar Necesito de ti Necesito de ti No ves que muero en soledad No ves que muero en soledad No ves que muero en soledad Cansado de tanto llorar Gracias por ver el video